Hola gente de YouTube, mi nombre es Pablo y sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Y bueno gente, como pueden ver, el día de hoy les traigo el libro de Club 57, Un mundo fuera del tiempo. Bueno gente, les cuento que este libro salió en el año 2019, es un poquito viejito, sí. Y ahora salió un nuevo libro de Club 57 que les voy a estar dejando la foto por acá. Que de ese libro voy a estar haciendo un video después de este seguramente. Así que esperenlo pronto que va a estar muy pero muy bueno. Bueno este libro, Un mundo fuera del tiempo, habla un poco de los viajes en el tiempo sobre Eva, Moven. Y habla mucho de los personajes, o sea de todos los personajes a este libro. No se le escapó ningún personaje parece, porque habla de la dama de los gatos, el nono en versión viejito. El nono joven, Amelia, las bozagatas, Mercedes, de Laila y los Cusis y etc. Bueno yo les voy a estar mostrando un poco como es este libro. Les voy a estar leyendo un poquito lo que viene, las páginas así. Y bueno, espero que lo disfruten. Y ahora sí, comenzamos. El libro en la parte de atrás es así. Esta es la parte de atrás del libro. Y empezamos. Cuando abrimos la primera página nos vamos a encontrar con esto. Acá está la página esta. Ahí se los voy a leer. Bueno y dice así. Eva es súper inteligente y le encanta estudiar. Es fan de la astronomía, la física y la química. Y es presidenta del club de ciencias de su escuela. Bueno acá tienen la descripción esa. Ahí para que me vean. Espero que se vea bien. Después cuando cambiamos de hoja, la siguiente hoja está una página que dice La curiosidad de Eva y Eva se mete en líos. La verdad que este libro está muy bueno porque son muchas hojas y habla de cada uno de los personajes. O sea, está buenísimo eso. Bueno y acá habla sobre Bobén y Martín. Bobén es el hermano mayor de Eva. Eva y Bobén no podrían ser más diferentes. A él solo le interesa ser popular. Realmente ama a su hermana pero en el colegio trata de evitarla porque a sus amigos no les agrada. Bobén es atlético, divertido y ambicioso y a veces es un poco impulsivo y no mide las consecuencias de sus actos. Y acá en esta que habla de Martín dice Martín. Eva y Bobén tienen un hermano menor Martín. Él también es muy inteligente y los ayuda en todas sus aventuras. Después si seguimos pasando a la página acá va a hablar del nono y dice así Manuel es el astrofísico y profesor aniversario y un abuelo muy cariñoso aunque pasa mucho tiempo encebado en su taller laboratorio. Él es muy complaciente con sus nietos pero les tiene terminantemente prohibido entrar a su taller. Y después esta página dice los tres hermanos fueron a pasar un tiempo a la casa de su abuelo Manuel mientras sus papás están de viaje. Allí descubrieron un viejo televisor que Manuel transformó en una máquina del tiempo. Bueno cuenta un poco de lo que es la primera temporada de Club 57 también. Acá está la página donde habla sobre Bobén y Sofía y de Laila. Bueno acá dice Bobén y Sofía. Bobén está totalmente perdido por Sofía una chica muy engreída que además se lleva muy mal con Eva y solo utiliza a Bobén para cumplir con sus caprichos. Y acá de Laila. De Laila es la mejor amiga de Eva. Es leal, extrovertida y segura de sí misma. Es la compañera ideal para las locas ocurrencias de Eva. Acá habla de el Cristóbal Colón en el 2019 y de la dama de los gatos. Dice el Cristóbal Colón en el 2019. Los chicos van a clase al colegio Cristóbal Colón. Allí se desaboya desde hace muchos años el concurso artístico Cristóbal Colón tiene talento. De Laila proviene de una familia de mujeres ganadoras de ese certamen e intenta convencer a Eva para que participe. Esta vez tendrá una ayuda muy especial visita de Calis Mayap. Y acá dice la dama de los gatos. Manuel tiene una vecina algo amara y demasiado curiosa. Se dedica a observarlos todo el tiempo. ¿Qué se traerá entre manos? Acá dice la Franken TV y el gran invento de Manuel. Dice la Franken TV es el mayor invento de Manuel a través de este aparato. Los chicos lograron viajar en el tiempo. Eva la nombró así porque está conformada por piezas de distintos aparatos viejos. Y por supuesto el centro es un antiguo televisor. Después la otra página dice. Es el gran invento de Manuel. Viaje en el tiempo. En apariencia luce un antiguo televisor. Pero realmente es una máquina del tiempo. Desde que Eva la descubrió está buscando la manera de probarla. Hasta creó una app capaz de localizar agujeros negros para obtener la energía necesaria para ponerla en funcionamiento. Les cuento que este libro tiene muchas páginas. A ver. Tiene 82 páginas. Creo que debe llegar hasta unos 90 contando las otras páginas que están en blanco. Pero es un libro bastante grande. Habla de todo un poco de los viajes en el tiempo a diferentes épocas. Y todo eso. Habla mucho de lo que se vio en la primera temporada. No es de otra cosa. Y eso está muy pero muy bueno. Acá habla sobre el Cristóbal Colón en 1957. Eva y Bobén quedaron atrapados en 1957. Hasta que no encuentran la manera de volver. Deberán pasar desapercibidos y asistir a clase como cualquier adolescente. Curiosamente irán a clase al mismo colegio de siempre. Aunque lo encontrarán un poco diferente. Y acá está. Y acá esto dice Mercedes. Dice en 1957 Eva conoce a Mercedes. Quien no es ni nada más ni nada menos que la abuela de Delilah. El parecido entre ambas es asombroso. Y se convertirá en su nueva mejor amiga. Acá habla sobre las bolsagatas y Vero también. Vero es una de las chicas más populares del colegio. Solo sueña con ser cantante y llegar al estrellato en el Club 57. Las bolsagatas Maca e Isa completan junto a Vero este tríos de bolsagatas. Acá también tenemos la página donde habla de Shei Shei y dice. Shei Shei Fontana es un chico muy dulce y guapísimo. Tiene una relación con Vero pero en cuanto ve a Eva por primera vez no puede sacarla de su cabeza. Forma parte del equipo de básquet del colegio pero su sueño real es convertirse en cantante de Club 57. Sus mejores amigos son Checho y Oso y siempre están enfrentándose al grupo rival al que pertenecen Andrés, Abel y Fernando. Shei Shei vive con su mamá y su hermana Camila. Su papá vive en la bella Italia. Acá habla sobre los Cusis. Espero que se vea bien ahí. Y dice. Los Cusis. Son los más inteligentes y más torpes del Cristóbal Colón. Siempre están realizando algún experimento extraño en nombre de la ciencia como no podía ser de otra manera metiéndose en problemas. Y bueno, los Cusis fueron uno de los que ayudaron a Eva y a Moven a volver a su tiempo también. Gracias a ellos se pudo solucionar un poquito lo que fue la primera temporada. Bueno, ustedes ya que la vieron ya sabrán sobre eso. Y acá habla también un poco de la familia de Shei Shei. O sea, este libro está buenísimo porque habla de todos los personajes. O sea, es como que ningún personaje se le escapó a este libro. Y por eso, eso es lo que lo hace especial a este libro. Que tiene muchas, pero muchas cosas. Dice la familia de Shei Shei. Lorenzo, el papá de Shei Shei, es dueño de una pizzería en la Bella Italia. Camila, la hermanita de Shei Shei, siempre está a su lado para apoyarlo y ayudarlo en lo que pueda. Donna, la mamá de Shei Shei, aunque quiere mucho a su hijo, a veces muy estricta. Después acá habla sobre el diner. El diner de Don Luis, que después a futuro termina siendo de Boben. Y dice el diner. Es el lugar de reunión por excelencia. Todo sucede entre sus mesas y al son de la bocola. Después está la página de los guardianes del tiempo. Los guardianes del tiempo son los encargados de controlar que los viajes en el tiempo no produzcan consecuencias graves en el presente y en el futuro. Están liderados por Diana y Víctor. Aurek es el más novato. Tiene la misión de vigilar a Eva y a su hermano Boben para que no provoquen un caos temporal. Pero casi logran un caos temporal. Y ahora, en esta segunda temporada, está bastante complicado con esos guardianes del tiempo. Y en esta otra página tenemos a Eva y a Shei Shei. Ni bien se vieron algo muy fuerte, pasó entre ellos. Nació un amor fuera del tiempo. Shei Shei es el motivo por el cual Eva quiere regresar siempre a 1957. Cosa que es verdad. Amelia Rivera. Amelia Rivera es la conductora del Club 57. Ella canta y baila como los dioses. Además, es una sencilla, simpática y muy buena amiga. Esta página habla sobre Manuel Joven. Dice, Manuel, no es otro que el Nono Joven en 1957. Es la única esperanza de los chicos para volver a su tiempo. Que habla de Miguel antes de ser guardián del tiempo. Miguel es el productor de Club 57 y está enamorado secretamente de Amelia. Y recomendará a cualquier truco para tratar de conquistarla. Una visita especial en el Club 57 en el personaje de Jessica Venata. Club 57 recibió una visita muy especial la famosa youtuber Katie Angel. ¿Se acuerdan de esto? Cuando Katie Angel fue hizo de Jessica Venata. Estuvo muy bueno. Y acá también esta página nos habla sobre Vero y Shei Shei. Y dice, hasta la llegada de Eva a 1957, ellos mantenían una relación muy poco formal. Vero solo quiere conquistar a Shei Shei a cualquier precio. Mientras que Shei Shei solo tiene ojos para Eva. En esta página habla sobre Vero y Eva. Desde la llegada de Eva, Vero se siente relegada por Shei Shei. Y pierde su lugar en el Club 57. Y hará todo lo posible por recuperar su lugar. Si no eres mi amiga, eres mi enemiga. Acá habla sobre Manuel y Amelia. Dice, Manuel es mecánico. Y por la reparación de una tubería llega al estudio del Club 57. Allí conoce a Amelia y surge el romance. Aunque Eva quiere mucho a Amelia. Sabe que ella no es su abuela. Y no quiere que el amor de Manuel por Amelia cambie todos los sucesos del futuro. En sí, esto te confunde un poco. Porque ya que la revista desde el 2019 se la confunde. Pero en sí, creo que Amelia sí es abuela de Eva. Pero qué pasa, que en el presente, lo que era el 2019. Al parecer Amelia no la llamaban por su nombre. Que es el más conocido que es Amelia. La llamaban por otro nombre. Y por eso Eva pensaba que Amelia no era su abuela. O sea, eso casi hace un caos temporal. Iba a ser peor que lo que es la segunda temporada. Me parece si ocurría eso. Acá hay como unos póster. Está buenísimo. Tiene muchas cosas este libro. Creo que se los voy a mostrar todos. No sé cuánto va a durar este video. Bueno, acá habla de Eva y Aurek. A Aurek le encomendaron vigilar a Eva. Pero no puede evitar enamorarse de ella. Y trata de ayudarla cada vez que puede. Nico es un amigo de la infancia de JJ. De cuando él vivía en Italia. Dice, Francesca es amiga de la infancia de JJ. Está totalmente enamorada de él. Aunque no es correspondida. Es muy buena y ayuda mucho a Eva cuando llega a Italia. Acá habla sobre JJ y Francesca. Espero que ahí se pueda ver. Habla también sobre Eva y JJ en Italia. ¿Qué es esto? Que es lo que pueden ver en la primera temporada de Club 57. Tiene todo lo que está en la primera temporada. Lo tiene acá y tiene muchas más cosas. Juegos y todo eso me parece. Tiene muchas cositas. Y está muy pero muy bueno. Habla sobre las cosas que estaban en el 57. Y hablan de las cosas de ahora que tenemos en la actualidad. O sea, de la tecnología. Enseña cómo eran las modas en el 57. Y también lo que es la moda ahora. También habla un poquito. También muestran fotos de las cosas locas que pasaron Eva y Moven. Junto a su hermano. Y la dama de los gatos que es Vero. Bueno y acá llegamos casi al final del libro. Acá empiezan a ver como unos póster. Que son estos. Otro póster más. Uno más que es de Eva. Otro más de Shei Shei. Eva nuevamente. Y acá habla sobre Eva y Shei Shei. Dice Eva y Shei Shei. Ricardo Frascari, Eva Luna Montaner. Dice datos curiosos. Es italiano y habla muy bien español. Le puso la voz a la versión latinoamericana y a la Italia de Club 57. Eva Luna Montaner. Es la hija menor del famoso Ricardo Montaner. Y hermana de los cantantes Mau. Eva Luna, al igual que Eva. Es muy curiosa. Y acá habla sobre Manuel y Amelia. Y sobre los actores que es Andrés Mercado e Isabela Castillo. No es la primera vez que trabajan juntos. De hecho, son muy buenos amigos. Porque participaron de varios programas. En el más recordado fue en la serie de Nickelodeon. En la que eran parejas que los que venimos de antes. O sea, de la vieja escuela. Sabemos que Andrés Mercado e Isabela Castillo fueron pareja en la serie Grachi. Bueno, Robben y Vero dice. Carolina Metzowicz y Sebastián Silva no se parece en nada a su personaje por suerte. Dice Carolina Metzowicz que es Vero. Después dice Sebastián Silva. Datos curiosos. Es hiperactivo. Al igual que ven el hermano de Eva. Tiene su propio canal de YouTube. Si es verdad. Sebastián Silva tiene su propio canal de YouTube. Que es Sebastián Silva. Que ahí sube cosas de Club 57. Y de la vaina del flow. Y bueno gente. Hasta acá llegamos con el video de hoy. Eso fue todo. Espero que les haya gustado este libro. Un mundo fuera del tiempo. Este video es largo. Pero vale la pena verselo todo. Porque le mostré todo. Todo lo que es el libro de Club 57. Y les recomiendo que lo compren. Yo lo compré en Mercado Libre. Capaz que en la parte de abajo les dejo el link. Si es que encuentro. Porque si ustedes no ven ningún link en la parte de abajo. Es porque no encontré el link. Pero cualquier cosita les voy a estar dejando el link. Para que se lo compren por Mercado Libre. Si son de Argentina. Y si son de otro país. También lo pueden buscar por Mercado Libre. Que ahí les va a saltar el precio y todo. Eso sí. Está un poquito carito. Comprarlo por Mercado Libre. Pero si vas a una librería. Vas y lo conseguís al precio barato. O sea al precio que está. Porque acá te cobran el envío y todo eso. Y por eso es que. Conviene ahí más o menos comprarlo por Mercado Libre. Pero bueno gente. Espero que les haya gustado este video. Si fue así. Los invito a dejar su gran like. Suscribirse al canal. Y activar la campanita. Para ver más videos como estos. O como los que tengo acá en mi canal. Que se los voy a estar dejando por acá. Y al final de la pantalla. Y por acá les voy a estar dejando mis redes sociales. Para que me vayan a seguir ahí. Que siempre subo. Adelanto de todos los videos que voy a estar subiendo. Y no se olviden de compartir este video con sus amigos. En la página de fans de Club 57. Si ustedes tienen página. También lo pueden compartir. En sus redes sociales. Whatsapp. Con su abuelito. Su abuelita. Su sobrino. Su hermana. Su novio. Con todo el mundo. Y antes de que me olvide. Les tengo una sorpresa. Que la van a estar viendo en un próximo video. Y mira lo que es. Chan, chan, charan. La nueva revista de Club 57. Miren. Dice. Juegos, tets, tips. Entrevistas exclusivas. Anécdotas divertidas. Recetas deliciosas. Moda y música. Viajes en el tiempo. Momento. De película. Y mucho más. Incluye lámina. Para armar. Primera entrega. Dice. Bueno. Como pueden ver. Está buenísima. Ya tengo ganas de mostrarle. Lo que tiene este libro adentro. Está muy pero muy buena. Hasta de este. Vamos a estar haciendo las recetas. Que tienen acá. Espero estar haciendo esas recetas. Muy pero muy pronto. La verdad que ya estoy muy emocionado. Por mostrar este libro nuevo. De Club 57. Que este también lo pueden conseguir. Por Mercado Libre. O en cualquier librería. Yo lo conseguí en una librería. Y lo pagué al precio que está. Que es 349 pesos. Con 90 centavos. O sea. Es el precio que está. Porque. Por lo que es Mercado Libre. Sale mucho más caro. Pero bueno. Ay. Ya tengo ganas de mostrar esto. Pero bueno. Me aguanto. Y. Lo van a ver. En un próximo video. Y bueno gente. Espero que estén muy pero muy bien. Y ahora sí. Nos vemos. En la próxima. Chau. 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 Chau.